bienvenidos a la casa de paloma este después estamos aquí en las hermosas tierras de cuesta rica sinaloa y pues a la vez vienen unos camaradas de un club que se llama casi peja culiacán nos acompañan bien famosos alguien el compa chilipas con su rifle de cuenta un gaule 22 la palomita estamos aquí espiando las ya que está medio difícil la paloma llevan ahorita acaso como unos tres palomas cuatro tomándolo aquí en este hermoso palo un hermoso lugar para acompáñanos ver esta aventura que les parece espero les dejen el like comenten este vídeo aquí están llegando a este punto vamos a ver para se empezó a nublar algo que nos está favoreciendo porque está muy fuerte calor vamos a esconder aquí en esto esto en estas partes a ver si no sé que era aquí que iba a paloma aquí yo compa hay que para que la otra clave con pachiripas en caso me pasó por enfrente aunque yo compa por aquel lado tambien esta el compa neto y el cuñado ryan aca esta una palomita y la van llegando miren miren ahi esta miren aqui esta miren aqui miren la batia con un 5.5 resorte le paso el adito compa vamos a ver compa ranas se van a ir a las ranas aqui al rancho saludo ojala hay mucha actividad ahorita gracias a dios nos presta tiempo para hacer estas actividades y que mas disfrutar entre amigos este palo es como un una parte donde la paloma llega mucho miren a ver si la tina vamos ahi cayo cayo al instante ahi van llegando otras mas ahi va tomasito por el por la paloma el viejo anda activo se esta agarrando la coca como dicen ah saca la viejo ten cuidado con la culebra tienes que checar uno de los niños supervisarlos hay que enseñarles y enseñarlos bien como les he dicho para cuando ellos crezcan también a ellos les gusta la cacería no no mas los videojuegos que verdad que estos niños están enviciados en los videojuegos yo trato de alejarlo un poco de esos vicios y que se dedique a otra cosa para agarrar una mano vamos para arriba vámonos pues asi va la cosa raza miren va repuntando bien con estas dos nuevas amistades el compa chiripas y el compa ranas esperemos y vuelan pronto otra vez aquí a tirar a campo gobierno y vamos a hacer un videito con ese rifle humaret se lo he prestado a mi compa chiripas para hacer un buen video para ustedes de cacería de palomas asi que dale raza hay nomas capa chiripas agarra dos palomitas hacen a la gente lo que es para acá para estos ranchos la productividad de palomas que hay aquí para estos rumbos ahí están dos palomas las blancas están cayendo raza y aquí a ver si les gusta gustan otros peces la cacería para estos rumbos esperemos darle mira a ver acá hay una palomita miren ahí cayó bajo bajo hay una paloma miren estoy rozando esa paloma ahí está ahí está copa ahí está ahí está no le rozó acá está otra acá hay uno aquí está la paloma a ver copa aquí está una y está la otra acá ahí otra miren aquí está esta miren 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 ven acá para acá está el tiro miren ven en copa chiripa este lado aquí está en blanco está el tiro limpio ven por las palomas acá está acá está la tumba donde quedó compa aquí está aquí está aquí está aquí está entrebar la varaña aquí está aquí está miren ahí pegó el paloma ahí pegó ahí la vi ya está perdón no no busquen el tiro más más limpio no venga para acá busquen el tiro más limpio busquen el tiro más limpio hay que bajar una piedra porque no hay que dejar nada en los palos hay que respetar la vida de una paloma y darle la paloma cayó una más no alcance a grabarla y agua papeado papi jaja agárrala 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 vente épale pues ahí está el niño de tomas está en ese paloma un niño de cinco años acompañándonos a la cacería enseñándole los valores de la cacería y lo que tiene que hacer uno con una paloma cuando uno caza es comérsela aquí van llegando los plebes de hace ya crecieron los plebes de hace miren los plebes de recorriendo ahí está acá llegó otra braya acá llegó otra braya acá llegó otra bleda un chingazo acá está otra acá está otra compa Tiene gente, acá tengo uno nomás, ya voló hoy. Lanzado paloma. Ahí está ahí. Ya, vamos nomás. No, no, ya vamos a estar. Con el que sacó algo. Y con un RM6000. Un RM3000. Enséñala, güey. Ahorita vamos a despedir con un calzaparo. No, no. No, no. Ahorita vamos a despedir con un calzaparo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.